Veníamos reuniéndonos en Buenos Aires con charlas y viendo de qué manera destrabar. Nosotros el último desembolso lo habíamos recibido en junio del 2017. Y bueno, el año pasado ya nos habían informado que la orden de pago iba a estar a fin de año y con el desembolso iba a llegar en cualquier momento. Así que inclusive lo habíamos hablado aquí y bueno, llegó, gracias a Dios, llegó y la verdad que fue cuando vimos los desembolsos fue una alegría enorme porque lo estábamos esperando con muchas ganas, esto que nosotros son viviendas que queríamos terminar. Si bien se fueron haciendo algunos trabajos por cuenta propia de la comuna con esfuerzo del pueblo y de los grupos de albañiles que también ponían su voluntad también. Y tuvimos tres inspecciones el año pasado que vieron que estábamos más adelantados de los desembolsos que habían venido y bueno, no se sabía por qué estaba esa demora. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Daniel, y si esto le va a permitir realizar la última estocada a las viviendas? Lo que faltaba. Sí, nosotros este desembolso son dos desembolsos, una parte de las 10 viviendas y otra parte de las 30, así que suman más o menos los 9 millones, eso nos va a permitir terminar las 14 que estaban en proceso, que quedaban un 30% más o menos de cada vivienda y bueno, de acuerdo a los números, cómo se va ya dando todo, podemos empezar algunas más, así que vamos a ver cómo se va dando todo. ¿Hubo algún comunicado de parte de Nación? ¿Alguien lo llamó para notificarle este desembolso? ¿O se enteraron? Lo veníamos hablando, lo veníamos hablando con gente de Nación, con la gente que está a cargo de los procesos que se lleva adelante de pagos y demás, pero si bien sabíamos que iba a llegar en cualquier momento, no nos dijeron, mirá que hoy va, lo vimos porque todos los días, Claudia, Mari, entran a ver los saldos del Banco Nación y bueno, hoy la verdad que fueron esos días especiales. La verdad que bueno, estamos felices porque se va a seguir adelante. Pasos concretos ahora, convocar a Albañiles. Sí, sí, hablar urgente. Ver con qué grupos van a comenzar los trabajos. En primera medida, hablar con los grupos que ya estaban, que eran los que venían haciendo el esfuerzo porque se tenía otorgado a ellos, pero bueno, después ver casos especiales de trabajo que hay que hacer adentro de la vivienda, de todo tipo de cañerías y bueno, permitir así terminarla. Después la parte de la urbanización del barrio, el camino, todo. Sí, también hay que hacer lo que es calle, agua, cloacas, cordón, ver todo también para avanzar lo lo antes posible. Si se cumplen los plazos, no me da nada extraño, estamos hablando de que a mitad de año se puede llegar a ese momento tan ansiado de entregar las casas. Bueno, previa inscripción que todavía no está abierta, reclamamos a la gente, pero si los pasos se dan, llegaríamos a... Ojalá, ojalá podamos, o sea, yo no te puedo asegurar que en tres meses esté todo terminado, pero sí íbamos a estar avanzados, o sea, con recursos es otra cosa, teniendo los recursos para poder llevar adelante la hora, antes íbamos al día a día con lo que podíamos rescatar de los números que manejaba Claudia, cómo lo podíamos llevar, adelantar una cosita, adelantar otra. Los grupos de albañiles también ponían de lo suyo porque se arreglaba un número donde sirva a ellos y nos servía a nosotros y lo íbamos pagando por semana. Daniel, hay que decirlo también que luego ustedes van a referir todo el avance de la obra a Nación y ellos van a ser los que van a poner los requisitos para la inscripción. Sí, seguro, nos van a estar mandando cuáles son los requisitos que ya están pedidos para que lo antes posible lo tengamos para ver cómo citamos a las familias que se vengan a inscribir y organizar toda esa etapa porque va paralela con la construcción ahora.